Música Comenzamos otro gameplay Ah vale Otro gameplay, uniéndote, venga vamos al tema Somos el escuadrón de la muerte X 360 sabotaje Vaya velocidad no, pa unir por todo Siempre viene el balón Joder tío, si podrían Esto no son los autos de choque cabrón Vamos, vamos, vamos que estos no saben Venga vamos Gol Uy, bueno el crimi Hostia el crimi Y mira, pase mío, pase mío Mira el crimi y no veis Parece un mosquito muerto Pero se ha marcado el otro equipo tío Ahora no se escucha un ajo No me he emocionado todo En plan, hostia el crimi que ya sabe jugar Jodillo Y si Eh, pero he hecho una jugada para que el balón fuese allí ¿Chacho? ¿Crimi? Eh, me he equivocado de la coño Qué puta Estoy tan tónico Buena Buena Gol mío Hola R Quena ¿Cómo está? Que se sale Escucha, escucha, escucha Ya Pobre, el footy me la pasa El footy hay que pase Este niño más guapo Y yo yendo por detrás por si algún caso Por Para rematar al otro No sabes tú nada Claro Por si acaso Qué cabrón Quería quitarme el marco El jodillo Pero no sé los casos No se me han pensado Mira que chute ahí Mierda Balón centrado Pone No tengo nitro Mierda, mierda Que van Marcan, marcan Uy Leche Acabo Baiana Ni azucar Toma Depeje Ay Tío ¿Qué pasa por el leico Cruzando el gol? Uy Si es que no tengo nitro Tío Cuero detrás Oh Qué lío de cámara Tío Qué mareo ¡Vuestra! ¡Vuestro! ¡Vuestro! ¡Krimi! Al lado a la izquierda Te sale Al lado a la izquierda Te sale Cámara de la pelota ¿O no? ¿Cómo cámara de la pelota? Uy Que si al lado a la derecha Te sale ¿O no te pone cámara de pelota? ¡Por culo! Es que si le das ahí Te pones viendo la pelota ¡Ay, tío! ¿Tú qué estás viendo Todo el rato la pelota? ¡Krimi! Sí Ah, vale Entonces nada Entonces está bien Me han reventado, tío El culo Escucha ¡Pum! Gol, tío Que rabia Oye ¿Quién coño me ha reventado El puto pulo, tío? Ahora se van a joder, tío Ahora me van a saber Lo que es Krimi, tío ¡No! ¡Uy! Toma La he salvado ¡Ay, Dios! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! Buena ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Arturo! Mola Joder, tío, que no paran de chocarme Buen ahí Uy, tío, casi Centro No Mierda, tío Vamos a empates, tío Fíjate yo detrás, tío Y al final call Joder Grimmy, que estás muy callado ¿Qué te pasa? A ti, de esto que no sé cómo se va esta mierda, tío, aún Hombre, es normal que no sepa Lo raro sería que supiera 20 segundos, 20 segundos Colazo de requina Uy Hostia, me han explotado, tío Puta, tío, me han quitado No, no Eh, sacarla No Buena ahí Por lo menos me han empatado Bien, tiempo extra Tened cuidado que Que el que marque gana No Mierda No meteros por mi carril No meteros por mi carril No vayas Mira El crimen Se ha metido por mi carril, tío ¿Qué dices? Si yo salí por delante Tú y yo Pues ya está Por mi carril Estás metido Eh, guay No pase nada No pelearse Que no peleéis, coño Eh, guay Revancha Yo quiero la revancha Ahí estoy listo Vamos Que esta la ganamos O la perdemos de nuevo Quién sabe Depende todo de Del señor Futi Bueno Y el TN3 Trace ese ¿A qué espera, tío? Bien Venga Vamos, Lio Ha decidido Jugar de nuevo Vamos, vamos Los mismos equipos Vamos a parar En serio Venga, va Venga, va Martorello En serio Buen ahí No, calma, cabrona Que calma Vamos, hombre Al lío Buen ahí El Futi El Hasu Sí, coño El Hasu, cabrón El Futi El Hasu Madre mía Tengo un lío De nombre Es que no Mira, mira El Arturillo Con la aleta Del tiburón Buena Venga, vamos Hemos empezado Como antes Vamos al tema Oye ¿El Futi ¿Qué hace? Concentrado Tío, que no me choquéis Creamy No me choquéis Está el cabrón Chocando No me choquéis Uy, tío Puta No hemos llegado Tío Ninguno de los dos Vaya Oh, el Creamy El Futi Se la ha quitado ¿Qué dice el Futi? Mira, mira el Creamy Tío Mira, mira, mira Mira el Creamy Qué cabrón Que mal que Mira el Jesús Creamy No veas Cómo te ha quitado Ese gol Te ha hecho una chilena En la línea de meta Por dentro de la meta Yo alucino Ese en verdad Ha sido muy falso Yo soy un coño más chocado Pero soy uno de nuestro equipo También Pues yo no he chocado a nadie ¡No! Uy ¡Bum! He explotado a uno He despejado a esto ¡Ja! Soy un multiduso Buena ahí Por aquí no pasa a nadie Estoy yo de portero ¡Mierda! ¡Uy! ¡No! Una de dos No llego O me adelanto, tío Vaya Eso es lo malo de este juego Mira cómo ser tanto Tío ¿La habéis visto? Se ha explotado uno Del otro equipo Yo he explotado uno Mira el Creamy Como choca Jodido Ya macho gameso También Mami a mi quinto coño ¡Buena Creamy! ¡Hostia puta ya, tío! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí está esperando ¡Para llego a la hora! ¡Para llego a la hora! ¡Buena el Creamy! Pues ya quedo yo Nada más Para marcar, tío ¡Y aquí viene! ¡Bum! ¡Gord de Requena! ¡R Requena va ahí! ¡Sí, gol! ¡Olé ahí! ¡Qué madre mía! Mira el FUTI Como me la ha pasado Mira, mira, mira ¡Pum! El FUTI Iba a quedarse El cabrón, eh El FUTI Es que iba otra vez A robármela El jodido No sabe nada No, porque me pensaba Me pensaba que ir para afuera Te lo juro Sí Se ha chutado Y se iba a salir para afuera Por tu culpa ¡Gol de Requena! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os pasa? Mira, mira, mira Me quedo atrás En plan porterillo ¡Pum! ¿Está grabando, no? Hombre, por supuesto Ah, vale, vale Estoy más contento La revancha ¿Qué es? ¡Con aero! ¡Ay, tío! He pasado por el lado Dale, Krimi ¡Puta mierda, tío! Mira el jodido Como se lleva, tío Tío, Krimi Pero para allá no Que esa es nuestra portería Coño, es que no despeja bien Esa mierda, tío ¡Fúdeme que hago un titío! ¡Futi, tío! ¿En qué equipo estás? Que yo lo he visto ¡Oh! ¡Buena! Chacha, es que el footy Solo se centra ¡Cabrón, me ha quitado! Mira, es que el footy Solo solamente se centra, tío El intentar robarnos los goles ¡Claro! ¡Ey, me ha quitado! 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 ¡Claro, él está diciendo Si yo estaba de centro todo el rato, hombre ¡Ey, me ha quitado! ¡Ey, me ha quitado! ¡Ey, me ha quitado los dos por debajo, tío! ¡Gol! ¡Tío, el Krimi ha sido gol mío! ¡Ha sido gol del Krimi gracias a mí! ¡Por qué le he empujado! Mira, 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 mira ¡Ahí va el Krimi! ¡Ahí va el Krimi! ¡Mira, mira! ¡Ey, pum! Bueno, bueno, no ha estado mal ¡Vámonos! ¡Ese hombre, de verdad, le he llevado yo! ¡Hostia, Krimi, me está chafado! Oye, pero ¿a dónde van los notas estos, tío? Ya no están jugando ¿Os dais cuenta cómo están? ¡Va! ¡Me arrequé nada y go! Casi Pero si no están jugando Si miradlos dónde están Yo y el Futi nos hemos pagado un besito ¡Era un bueno! ¡Buena el Futi! Oye, ahora que no están jugando A ver si llegamos a 10 goles Que creo que nos dan un logro Es que ellos ya no están jugando Mira, daros cuenta ¿No veis? Ya ni están jugando, tío Centro, centro ¡Chuta, tío! ¿Qué haces? Si ha sido el artículo que me ha chocado por detrás, tío Pues si te han metido, tío Y intento para adelante ¡Madre mía, tío! ¡Ay! ¿Qué le han pedido ese? ¡Chuta! Ya estoy también de marcar uno Y tú también te han metido por medio ¡Gol! ¡Gol! ¡Uh! Tío, que iba para adentro ¡Mira! Ya, lo he fordado yo ¡Joder, tío! Bueno, pues la revancha ha sido aplastante Son unos magnas ¿Otra revancha? Se han ido Se han ido Bueno, pues hasta aquí el gameplay Por goleada ¡Ja, ja, ja!